Música 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 El Mikon Luz 6 de aposto de año de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo De 1488, Día de San Salvador, sus majestades los reyes, don Isabel y don Fernando, visitarán nuestra ciudad. Por lo que se o sea, encaranar nuestras fachadas, limpiar las calles, cubridlas en una compra de buscos, clomero y domingo, agarrar nuestras facciones con pedoques y espantales, para que a pesar de la ruina de nuestras murallas, se vea el honor y orgullo de nuestra ciudad. Hablar para ella. Abandornar nuestras familias, cubridlas, porque hoy y mañana, el Concejo de Clara, dos días de fiesta, de julio y los días. ¿Cómo me está gustando? ¿Cómo me está gustando? No, 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 no. Pero bueno, la rabia de los días. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Gracias! 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 ... y bienaventuradas a ustedes, el nombre de los hombres buenos de esta ciudad besa las manos de nuestras grandes señorías y tiene en alto honor la la fecer que hoy se finaliza bendito a las católicas majestades recordad que esta cena como cabello del marquesado de Villena se levantó nada más contra el marqués y era lo que pasaba en el portocarril desobedeciendo a los pochos y a los ideales servicios estos rojos se las va a posturar sobre los santos evangelios y la luz de Cristo nuestro Señor que no sean restituidos y confirmados los buenos de iglesios, cargas y mercedes que nos fueron entregados por otros reyes y señores que nos precedieron desde la época de esta ciudad ha recibido el Darabón un frío apoyo en la lucha contra el marqués no es fácil olvidar que algunos de mis mejores caballeros y amigos dejaron su vida al pie de estas murallas costó demasiada sangre abatir los... buenas cosas habría que decir sobre esta ciudad y sus habitantes faltaríamos a la verdad si así nos supiéramos reconocerlo por eso añadimos al título de ciudad concedido por mi padre Juan II de Castilla el de muy real y noble ¿Juráis respetar y hacer que se respeten por vuestro consejo prelados, nobles, caballeros hijos de algo y vasallos de una y otra condición las mercenades que les fueron otorgadas a esta ciudad por otros reyes de gloriosa memoria que os precedieron? ¿Unais a sí mismo no separar nunca esta ciudad de la corona de Castilla? ¿Conservarla y guardarla como cosa vuestra que es? ¿Es motivo de alegría y contento a nuestras reales personas anunciamos que hoy 6 de agosto del año del Señor de 1488 día de San Salvador confirmamos cuantos privilegios cartas y exenciones le fueron concedidas así lo juro mandados le sean reconocidos a su ciudad y así lo juro ¡Así! ¡Aplausos!